¿Cómo funciona un casamiento y un divorcio para Bnei Noyaj? Me pidieron que explique cómo funciona un casamiento y un divorcio para Bnei Noyaj, para gentiles que siguen las leyes de la Torah. Para tener el asunto completo en un solo lugar, voy a explicar todas las relaciones prohibidas que tiene un Bnei Noyaj. Para comenzar, un CLAL, una regla general de la Torah, Dino de Malchuzad Dino. La ley del reinado es la ley. O sea, que en todos los casos en los cuales la ley del país, en donde uno vive, uno es ciudadano, etc., uno está bajo esa norma de leyes, no contradice las leyes de la Torah, uno está obligado a seguir las leyes del país. Un ejemplo sencillo es el semáforo en rojo. La Torah no dice que uno no puede pasar un semáforo en rojo, pero la ley del país dice que uno no puede, o no debe, o lo que sea, pasar un semáforo en rojo. Entonces, esto pasa a tener la fuerza de la ley de la Torah. Entonces, las leyes que un país imponga, de vuelta, siempre y cuando no contradiga las leyes de la Torah, esas son las leyes que uno tiene que seguir. Pero, ¿cuáles son las leyes de la Torah al respecto de las relaciones prohibidas para los Bnei Noyaj? Para esto voy a leer directamente del texto, que en realidad esto está en el Talmud, pero Maimonides lo codifica y lo ordena de una forma muy simple, muy sencilla. Voy a explicar cómo funciona. Maimonides, en las leyes de Reyes, en el capítulo 9, en la ley 5, dice, hay seis relaciones prohibidas para los Bnei Noyaj. La madre, tienen prohibida tener relaciones con su madre. La esposa del padre, o incluso si no es la esposa del padre, la pareja del padre, vamos a ver más adelante cómo se vuelve la esposa del padre, incluso si no es la madre de esta persona, con el hecho de ser la esposa del padre, ya es una relación prohibida. Una mujer casada, ya vamos a ver más adelante cómo uno se casa. La esposa, la hermana, perdón, de parte de la madre, la hermana de parte de la madre. Homosexualidad, o sea, un varón, un varón teniendo relaciones con otro varón. Y un animal. ¿De dónde se aprenden estas relaciones? Esto está en la Torah, en Breis, en el primer libro de la Torah, capítulo 2, el versículo 24, lee así, Y por lo tanto, un hombre va a dejar a su padre y a su madre, y se va a unir a su esposa, y se va a unir a su esposa, y se va a hacer una carne. De aquí se aprende, el hombre va a dejar a su padre, pues no puede tener relaciones con su padre, y tampoco con ningún otro hombre. Esimoy, a su madre, no puede tener relaciones con su madre. Y se va a unir a su mujer, y no a la mujer de otro, su propia mujer y no a la mujer de otro. Los hoyos le vas a dejar, y van a ser una misma carne, es decir, la unión de una persona va a ser con otra persona, con quien se vuelve una sola carne, y no con un animal, que uno no puede tener hijos, por así decir, no hay gestación, etcétera, con un animal, fecundación con un animal, por eso no se puede tener relaciones con animales. La hermana de una persona, de parte de la madre, se aprende de una historia de Abraham Abinu. Abraham Abinu le dice a Abimelech, más adelante en la Torah, le dice a Abimelech, que Sarah es Ahoysi Bas Ovi, es mi hermana de parte de mi padre, Ahloi Bas Imi, pero no es hermana mía de parte de mi madre. Y aquí se aprende, que la hermana de parte del padre, sí se pueden tener relaciones, para un Ben Noyaj, y la hermana de parte de la madre, no. Ahora, como ya dije anteriormente, Dina de Malcusa Dina, las leyes del país, son las leyes, por ejemplo, no se pueden tener relaciones con los hijos, se llama incesto, y está prohibido, más allá de que la Torah, propiamente dicha, no lo prohíba, pues está prohibido, hay una opinión en el Talmud, que también está prohibido, pero más allá de esto, Maimorides no lo cita, la ley del país lo prohíbe. Ahora bien, como una persona se vuelve casada con otra, la Torah dice, de vuelta en la historia de Abraham y Abimelech, que Abimelech se dio cuenta, que Sara era Beulahs Baal, estaba casada con un hombre, Beulah literalmente significa, que tuvieron relaciones, relaciones sexuales, esta mujer ya tuvo relaciones con otro hombre, la forma de casamiento para un Ben Noyaj, es a través de tener relaciones, cuando una persona, tanto por consentimiento del hombre, y consentimiento de la mujer, se juntan y tienen relaciones, en el caso del Ben Noyaj, esto los hace ser casados, esto los hace una pareja, automáticamente, esa mujer no puede tener relaciones con otro hombre. Ahora bien, ¿cómo se separan? En la Torah, el divorcio para el pueblo judío, es todo un proceso específico, etcétera, para el Ben Noyaj, es mucho más sencillo, en el momento en que se separan, se separa esta pareja, o porque el hombre, por así decir, echó a la mujer, o porque la mujer se fue, por su propia voluntad, con el objetivo de no volver a juntarse, cuando se separan, con el objetivo de no volver a juntarse, esto es lo que hace, que estén divorciados. O sea, ¿por qué insisto? Simplemente para dar un ejemplo sencillo, y para que se entienda claro, claro el asunto, si la mujer se fue al trabajo, y el hombre se quedó en casa, o al revés, el hombre se fue al trabajo, y la mujer se quedó en casa, entre comillas, se separaron, esto no significa que están, no son más parejas, no son más familias, de ninguna manera. Cuando la separación es con el objetivo de no volver a juntarse, esto es lo que genera un divorcio, en el caso de Ben Noyaj, de gentiles, y automáticamente esta pareja está permitida, la mujer por su lado, el hombre por su lado, de formar familia, formar una pareja en otro lado. Estas son las leyes básicas, al respecto de matrimonios, de Ben Noyaj, dice, dice, en Tanaj, y Shaya Novi dice, lo hizo yubro, le lleves yetzal, Dios no creó el universo, para estar, el mundo, para estar, desordenado, para estar deshabitado, le lleves yetzal, sino que lo creó para estar habitado, es una mitzv, por así decir, es algo apropiado y adecuado, formar familias, para tener hijos, y para que esos hijos, formen familias, y tengan hijos a su vez, para poblar el mundo, para llevar el mundo entero, a la razón de ser, por la cual fue creado, que es hacer de este mundo, cada uno con su misión, hacer de este mundo, una morada para Dios, a través de la observancia, de los preceptos de Ben Noyaj, los siete preceptos de Ben Noyaj, que uno de ellos, es esto que yo estoy explicando, que no se pueden tener relaciones, con una mujer, o sea, no se pueden tener relaciones, adúlteras, con una mujer, que ya está casada, con otro hombre, a través de que observemos, todos estos preceptos, va a llegar Mashiach, rápido en nuestros días.